Para el presidente de Concanaco, el hecho de haber retirado la homologación del precio de la gasolina en las fronteras norte de nuestro país fue un desacierto de las autoridades federales. Que la decisión de haber eliminado la homologación del precio de las gasolinas con la frontera genera un factor de un incentivo al mexicano para cruzar del otro lado y comprar una gasolina más barata. Estamos diciéndole al gobierno federal que yo veo un tema muy delicado que puede generar una unidad, una unión de todas las gasolineras de la frontera, que ahorita voy a explicar sobre todo cuáles, y generar una presión fuerte al gobierno federal cuando ya ahorita lo que queremos es paz, tranquilidad y ponemos a trabajar y a defendernos del señor del norte. Se está dañando al pequeño empresario, se ha cerrado en las ciudades de Reynosa, en las ciudades de Matamoros, todo un día de sortimiento de gasolinas. Yo quiero decir que yo tengo todo el respeto por la gente de frontera, del norte, en particular de frontera, que son hombres bragados, hombres de carácter. Igual que le declaran un día sin mexicanos a los gringos, pues igual declaran un día sin gasolina a Matamoros o a Reynosa, y pueden declarar un día sin gasolina a toda la frontera mexicana, y son gente de mucha lucha. También resaltó que el problema puede agravar porque el mexicano que cruza la franja fonteriza para buscar gasolina más barata, no solo compra combustibles, sino artículos como despensa, ropa y otros productos, recursos económicos que se quedan en el vecino país. Con la imagen de Carlos Hinojosa para RCG informó, Enrique Hurtado.